El presidente israelí Revan Rivlin calificó el miércoles de pogromo los graves disturbios registrados en la ciudad israelí de Lod. Las escenas de pogromo en Lod y los disturbios en todo el país por parte de una multitud árabe sedienta de sangre que hirió a personas, dañó propiedades e incluso atacó lugares sagrados para el judaísmo son imperdonables. El primer ministro Benjamín Netanyahu decretó el estado de emergencia en Lod, donde murió un ciudadano árabe israelí la noche del lunes al martes, cuando estallaron los primeros disturbios en la localidad. Colindante al aeropuerto internacional de Ben Gurion, Lod es una ciudad de 77.000 habitantes situada entre Tel Aviv y Jerusalén, de los cuales 47.000 son judíos y 23.000 palestinos con ciudadanía israelí. Estos últimos constituyen un 20% de la población del país y se dicen a menudo víctimas de discriminaciones con respecto a la mayoría judía. El aumento de la violencia en Israel y en los territorios palestinos se produce tras varios días de enfrentamientos y tensión en Jerusalén Este, un sector palestino ocupado y anexionado por el Estado hebreo. A raíz de esos choques, grupos armados palestinos lanzaron más de mil cohetes hacia territorio de Israel, que respondió bombardeando intensamente la Franja de Gaza.